Gracias a Cristina Molina y a ti, Tony, por la presentación y por la invitación a participar en este webinar de SOMS Salud Mental 360. Quiero agradecer especialmente que hablemos de la depresión. Yo lo he titulado, este título lo he utilizado más veces, la gran epidemia del siglo XXI. Siempre me sorprende que una enfermedad tan grave, que tiene esa alta prevalencia que tú has mencionado antes, que es la mayor causa de años vividos con discapacidad a nivel mundial como causa de enfermedad y produce un sufrimiento terrible a nivel individual, familiar y en todas las edades, pues sigue siendo tan tremendamente desconocida y en muchos casos no se llega a considerar una enfermedad. Y esto dificulta que las personas busquen ayuda, una ayuda adecuada y eficaz. Yo siempre creo que todos asociamos la depresión a tener una buena razón para deprimirse, pero cuando hablemos de enfermedad muchas veces no hay ninguna razón y simplemente entras en un estado de enfermedad que se llama depresión y que, como ha dicho Esther, podemos definir como una enfermedad bastante común con unos síntomas que son incapacitantes y que tienen una duración mínima de dos semanas, pero que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que cuando vemos a los pacientes llevan semanas, muchas veces, algunos de ellos en algunos casos meses, con la enfermedad. Y básicamente no es tan difícil como en los niños hacer el diagnóstico. Siempre hemos promovido que todos los médicos en general, y especialmente los médicos de atención primaria, tienen que ser capaces de hacer el diagnóstico, un diagnóstico fiable y poder gestionar y tratar la depresión. Y básicamente identificando los síntomas principales. Esa tristeza que nos hablaba Esther, una tristeza patológica que tenemos que diferenciar de la tristeza común que todos experimentamos cuando tenemos una frustración, una situación de estrés o sufrimos un trauma. Es una tristeza desproporcionada, mucho más intensa y que es mucho más duradera de lo que sería razonable. Y muchas veces se acompaña de un síntoma que a veces pasa desapercibido, y es que los pacientes con depresión pierden la capacidad de disfrutar de las cosas. No pueden experimentar placer, total o parcialmente. Y esto es un síntoma muy discapacitante porque se pierde la ilusión por la vida, por el apeo a las cosas. Haces cualquier cosa que antes te gustaba mucho y no te produce ningún placer. Y esto durante semanas, meses, etc. Estos dos síntomas nucleares se acompañan de otros síntomas, como nos decía Esther, de diferentes esferas. Hay problemas de concentración, de memoria, puede haber alteraciones del ritmo circadianos, del peso, de la sensación de fatiga, agitación o enlentecimiento psicomotor, alteración del sueño. Y muchas veces un sentimiento de culpabilidad. Encima de tratarte tan mal, piensas que eres el culpable y que tienes la culpa de todo lo que está pasando. Y hay un síntoma que quiero hacer especial mención porque muchas veces ni siquiera se pregunta y que está asociado a la depresión en muchos casos, sobre todo en las formas más graves. Me refiero a los pensamientos recorrentes de muerte o suicidio que se asocian, como digo, a los casos más graves y que pueden tener consecuencias extremadamente graves. Pero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión tenemos que verla como una enfermedad que tiene múltiples causas. No hay una única causa. No hay una buena razón para deprimirse. Hay una serie de factores psicosociales, básicamente que tienen que ver con la vulnerabilidad que podemos heredar en muchos casos, que puede haberse condicionado, como os decía Esther, por acontecimientos traumáticos a lo largo de la infancia y que condicionan un desarrollo anormal del cerebro y de la capacidad de reaccionar ante la adversidad. Muchas veces se desencadena por alguna causa, pero no es la causa, sino que es el factor que pone en marcha esa enfermedad tan grave. Y después tenemos una serie de síntomas que es lo que llamamos la condición depresiva, síntomas depresivos, que son los que he comentado antes. Estos aspectos psicosociales se pueden tratar, evidentemente, con eficacia con psicoterapia, con terapias psicosociales que han demostrado efectividad. Y la otra cara de la moneda es la biología. Los aspectos genéticos, hay una carga genética que observamos muchas veces en los pacientes, especialmente los más graves, con una agrupación familiar, una vulnerabilidad al estrés, a la adversidad. Son personas que realmente, delante de situaciones estresantes, pueden desencadenar la depresión porque tienen esta predisposición. Y, al final, hay un desequilibrio neuroquímico que sabemos que se produce en la mayoría de los casos y que todo el mundo conoce, o muchas personas conocéis, que hay una disfunción en las monoaminas. Básicamente, ¿quién no ha oído hablar de la serotonina, de la noradrenalina y de la dopamina en relación con la depresión? Esta disfunción, esta vía final común en la que padecen los pacientes con depresión, se puede tratar de forma eficaz con tratamientos biológicos, como los antidepresivos o técnicas de neuroestimulación. Y para que nos quede a todos claro que esto es una enfermedad, he traído esta imagen de un corte de una resonancia del cerebro en el que he marcado una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Es la única zona del cerebro en donde hay células pluripotenciales, es donde nacen todas las neuronas. A lo largo de la vida de un individuo hay una regeneración de las neuronas del cerebro y todas las neuronas nacen en los dos lados del cerebro, en el hipocampo. Pues bien, lo que podéis ver aquí es que tanto en el lado izquierdo como en el derecho, en los pacientes con depresión, en comparación con personas que no tienen depresión, hay una reducción del volumen de esta zona. Que además aumenta con el paso del tiempo. Cuanto más tiempo estás deprimido, más pequeño es el volumen de esta zona del hipocampo. Y esto es así porque hay una disminución de la neurogénesis. Dejan de nacer neuronas en esta parte del cerebro y vemos una reducción del volumen. Esto para los que tienen alguna duda de que esto es una enfermedad potencialmente grave. Y, bueno, lo que es más visible es que afecta a muchísimas personas. En España, en un año, pues pueden afectar a más de 2.400.000 personas, un 5,2% de la población. A lo largo de toda la vida, un 11%. Más de 5 millones en una población de 40 millones, de 40, 40 y pocos millones de habitantes, van a padecer un episodio depresivo. Y es una enfermedad que, como decía antes, muy prevalente, que tiene mayor representación en la atención primaria. Esto es un estudio que hicimos ya hace unos cuantos años con Tony Serrano en la atención primaria en el que podéis ver simplemente esta cifra, que la prevalencia anual de la depresión mayor en personas que van a su médico de atención primaria es prácticamente el 10%. Una de cada 10 personas que van cada año al médico tienen una depresión. Y en muchos casos esta depresión no se reconoce y no es tratada a pesar de que, bueno, el reconocimiento y el diagnóstico se basa en el reconocimiento de esos síntomas que decía antes y que cualquier clínico, si pones bien la vista y exploras estos síntomas, lo puedes encontrar. Esta enfermedad tan grave produce mucha discapacidad, representa el 8,7 de los años perdidos por discapacidad en España, por enfermedad, 424.000 años perdidos en el conjunto de la población. Y si lo medimos en días de incapacidad temporal, vemos que la segunda causa, esto es un año de hace varios años, solo de Cataluña, pero veis que es la segunda causa de incapacidad temporal que por enfermedad, por detrás de las alteraciones osteomusculares, pero con una duración mucho mayor, de 28 días de media. En este estudio, que se ha publicado recientemente, en el que se puede ver en España los dailies, los años de vida ajustados por discapacidad, podéis ver en la curva naranja que representa a las mujeres, cómo hay una diferencia clara de género y cómo a partir del 2005, a pesar de esos tratamientos y de que tenemos más dispositivos de atención, no ha dejado de aumentar de forma considerable la incapacidad que produce la depresión. En verde está la global y en azul los dailies, los años ajustados por discapacidad en hombres. Como veis, hay una clara diferencia entre género que afecta desgraciadamente a las mujeres. Estos son resultados en que en España se ha cuantificado el coste de la depresión, tanto a nivel total como a nivel social, teniendo en cuenta la afectación de discapacidad funcional que provoca. Como podéis ver, la mayor parte de los costes de la depresión son indirectos, más del 80%. O sea, no cuesta tanto a nivel de atención sanitaria, pero sí que los costes sociales son tremendos, como podéis ver aquí en este gráfico. La buena noticia es que, como nos decía Esther, la depresión se puede tratar, se puede tratar de forma efectiva y, bueno, como vemos en esta curva, pues se puede conseguir la remisión de este estado de ánimo depresivo, de esta dificultad para disfrutar de las cosas y de esta incapacidad para relacionarnos con normalidad con nuestra familia, con nuestros amigos, de poder hacer planes y poder disfrutar de la vida y poder trabajar o estudiar. El problema principal es que apenas un 50% de las depresiones reciben tratamiento adecuado. Por eso es tan importante hablar de la depresión para que cada vez más las personas identifiquen que tienen o que pueden tener una enfermedad y busquen una ayuda efectiva. Porque, bueno, la ayuda funciona casi en un 70% de los casos, como podemos ver aquí en esta curva, pero, aunque el tratamiento es eficaz, casi en una tercera parte de los casos los tratamientos no consiguen la respuesta adecuada y se requiere la intervención de especialistas y de tratamientos más allá de los que utilizamos en primer nivel, que es el tratamiento con antidepresivos, inhibidores selectivos de la serotonina y se requiere aquí sí ya la intervención de especialistas. Y como nos anunciaba Toni, no puedo dejar de hablar del suicidio porque el suicidio se asocia a la muerte y las conductas suicidas se asocian de forma estrecha fundamentalmente a la depresión, fundamentalmente en adultos. De hecho, como veis aquí, los cuatro factores más asociados a la conducta suicida, a la muerte por suicidio, son las, el haber realizado tentativas previas, pero sobre todo la depresión y los trastornos afectivos en general que aumentan el riesgo en 13 veces junto al consumo de sustancias y algunas situaciones sociales. El suicidio actualmente es la primera causa de mortalidad externa en el mundo, ha habido una tendencia a disminuir en todo el mundo hasta ahora, excepto en Estados Unidos donde, bueno, utilizan métodos como todos los días oímos en las noticias, muchas veces tienen acceso a métodos letales y eso produce que más de 40.000 americanos mueran por suicidio con armas de fuego, la mayoría, aunque estos no suelen salir, salen los casos de asesinatos que, bueno, apenas pasan de los 20.000, que también son muchos. La situación actual es de preocupación por, como nos ha dicho Tony, la COVID ha creado una situación de tormenta perfecta, el aislamiento social, el impacto económico agravado por la guerra, la dificultad para acceder a ayuda informal y ayuda sanitaria, las noticias alarmantes, la afectación de los propios profesionales y ese incremento de la depresión y la ansiedad del más del 25% que sabemos que se está produciendo. De todas maneras, tengo que decir que hasta ahora no se ha podido certificar un incremento de la mortalidad por suicidio en el mundo porque se está poniendo remedio. En principio parece que eso está... Pero sí que podemos ver fenómenos como este de que tenemos constancia a través del código Río Suicidio Cataluña. Es un código en el que se registran todos los casos de tentativas y hemos podido ver que a partir del año de la vuelta al colegio en el año 2020 se produjo un incremento del 200% prácticamente de las tentativas de suicidio en chicas que no ha parado de aumentar. En el año 2021 ya se produjeron 1.265 tentativas registradas frente a las 400-300 que se producían en los años anteriores. Esto no podemos certificarlo pero parece que se asocia directo e indirectamente a la COVID. En Cataluña desde el septiembre del año pasado disponemos de un plan el plan de prevención del suicidio de Cataluña es lo que recomienda a todos los países que dispongan de un plan que tenga intervenciones de prevención a todos los niveles prevención universal prevención selectiva en las personas que detectamos que tienen mayor riesgo y prevención indicada en los pacientes por ejemplo los depresivos menos que deberíamos de poder facilitar un tratamiento eficaz. La traducción de tribo la vida escojo la vida es un lema sencillo que pone en evidencia la necesidad de que las personas cuando se están debatiendo entre el sufrimiento la desesperación el pensamiento suicida y entre realizar o no esa conducta suicida y la propia vida pues que escojan la vida y que busquen ayuda porque la ayuda le puede sacar o ayudar a salir de esa situación. En Cataluña hemos priorizado en este plan varias acciones como es muy local no voy a entrar en ello simplemente voy a hacer mención a dos acciones que me parecen bastante relevantes hace pocas semanas se puso en marcha el 061 el teléfono de prevención del suicidio un teléfono profesional de prevención del suicidio a diferencias de la mayoría de los teléfonos que existen en el mundo que son comunitarios y que funcionan muy bien y que han demostrado efectividad aquí se ha apostado por un teléfono de salud en el que hay psiquiatras psicólogos y enfermería que atienden a los pacientes con riesgo de suicidio que mayoritariamente tienen una enfermedad o un problema de salud mental y que por tanto pueden hacer hasta ayuda 24 horas 365 días al año y la segunda medida que quiero destacar son las intervenciones en los colegios de prevención tratando de mejorar la resiliencia y el conocimiento y reducir la estima de la enfermedad mental entre los jóvenes que como hemos visto es absolutamente necesario por ese incremento de las tentativas en las chicas esta es la foto de la presentación que hicimos en la sala del 061 el teléfono de la salud de Cataluña hace pocos días y que ya funciona a los profesionales que estáis oyendo esta charla en Cataluña está este teléfono pero en el resto del mundo hay otros teléfonos que tenemos que recordar a nuestros pacientes en situación de riesgo para que conste claramente su plan de seguridad y a las personas que puedan estar en riesgo pues recordar que hay que escoger la vida y llamar para buscar ayuda y superar esa situación que siempre será transitoria si uno consigue acceder a la ayuda eficaz